Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ya me lo has dicho cien veces, me lo has dicho. ¿Entonces qué me estás contando? Te he dicho que me da vergüenza. Es tan difícil de entender. ¿Que te da vergüenza? Sí. Pero tú eres tonta. No me insultes, por favor. Que no te puede negar ni un duro, joder. Que te recuerdo que tu madre, que su madre está en una residencia gracias a mi sueldo, no al suyo. No grites. ¿Te parece a ti que no es un tema para gritar? A ver, no le quiero pedir dinero a mi hermana. Vale, al menos no ahora, no tan pronto. No sé, el dinero no va a volar, no pasa nada por esperar un tiempo, ¿no? ¿A qué? ¿A qué vamos a esperar, Katy? A ver, la residencia la va a pagar Elías, o está claro. Hombre, es que si yo no la pago, me descojono. Yo lo que digo es que afloje toda la pasta que tú y yo hemos puesto. Vale, bueno, pues ya lo hablaremos, ¿vale? Ahora no sé qué. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento, Katy? ¿Cuándo estamos jubilados? ¿Y ya nos da igual el dinero? ¿Cuando tu hijo ya sea mayor, ese es el momento? ¿Cuándo es el momento? Contéstame. ¿Cuándo es el momento? Vale. Hablo con mi hermana, le pido el dinero, pero no te enfades, por favor. ¿Eh? Gracias por ver el video